4, 1, 2. 5, 1, 2. 6, 7, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19, Quando la... Cuenta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va Canto y así curro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que soy lo de verdad Tic tac suena el reloj y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti Ay guío, ni páralo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el biote Tic tac suena el reloj y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti Ay guío, ni páralo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el bar Cuenta olada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va Canto y así curro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que soy lo de verdad Cuenta olada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va Canto y así curro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que soy lo de verdad Cuenta olada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va Canto y así curro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que soy lo de verdad Canto nada cuenta tanto Como tener el cielo entre mis manos Solo ver a quien se va Canto y así curo mi llanto Doy gracias a la vida por la familia Que soy lo de verdad Tic tac suena el reloj Y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti Ay guío, ni páralo El resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el rock Tic tac suena el reloj Y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti Ay guío, ni páralo El resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el rock Hey, hey, hey Acá le voy a pa' conexión Original reggae music He une studio Cuanto nada cuenta tanto Como tener el cielo entre mis manos Solo ver a quien se va Canto y así curo mi llanto Doy gracias a la vida por la familia Que soy lo de verdad Cuanto nada cuenta tanto Como tener el cielo entre mis manos Solo ver a quien se va Canto y así curo mi llanto Doy gracias a la vida por la familia Que soy lo de verdad Cuanto nada cuenta tanto Como tener el cielo entre mis manos Si no veras que se va, canto y así curro mi llanto Doy gracias a la vida por la familia y yo soy lo de verdad Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti, ay guío Ni páralo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti, ay guío Ni páralo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Hey, ay, ay, a cari vida para conexión Original reggae music, que uno es suyo D, 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 D